Música ¿Qué tal amigos? Te hablo Jorge Chávez ¿Cómo estás? Estás viendo Canal 8 Donde aquellos canales que callan Nosotros gritábamos Sí, gritábamos en la noticia Bueno, precisamente estamos abriendo las puertas con Carlos León Carlos León ha estado toda la mañana pegado aquí Bueno, ustedes saben que el hombre se desvela por el grupo Bueno, lo que te voy a decir De que fuimos a la Cámara de Diputados Canal 8 estuvo en la Cámara de Diputados Y estábamos viendo el hallazgo De qué situación Y lo fuimos metiendo Lo metimos a la sala de los presidentes Y por ahí terciamos a alguna entrevista Que la vas a ver ahora Y el cariño que tiene el canal Ya, como que ya los conocen Y, bueno Esto no es la Cámara de Diputados Es la Cámara de Senadores Senadores Ahí está nuestro presidente Allende Que está en un rinconcito En la sala de los presidentes Presidentes de nuestro país Hay una sala que está llena De todos los presidentes Y hay un huequito Para Para el Checho Para nuestro Presidente Allende Bueno, eso Precisamente estábamos hablando De Laia, ¿no? Sí Y, bueno Y, vecina Si te perdiste Aunque Yo pienso que todos Estuvieron viendo Pero hay algo que Dio expectación Ese candor Que estábamos A espera De una resolución Que reventó En un aplauso Y viva vos Y viva Chile Y el nacionalismo Que es pura Pumano Bueno Pero, bueno En todo caso Esa es la idea, ¿no? Y vimos Distintos Autoridades Que están ahí Colocando Caras Para Para ser visto Por todos Los canales Que llegaron Allá Y yo Me metí Ya Como estamos En Gloria y Majestad El canal 8 Ya puede entrar A donde quiera Y Le sacamos Una cuña Precisamente Hubieron unos diputados El que más Se destacó Veamos Veámoslo Carlos Échate una miradita Si hay alguno Por ahí Bueno Y lo que te decía yo De que Te estaba hablando De esta sala Que Es una sala Bastante privilegiada Puesto que Está muy bien Ubicada Y Están Las fotos De los presidentes Que Las fechas Que tuvieron Y que se yo En un rinconcito Así Medio No sé Yo lo miro Más Son medio Nostálgicos Para mí Y ahí está El presidente Allende ¿Por qué hago Esta agotación? Porque No tuve El tiempo Porque me lo taparon Escucha Lo que Mira 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 tu receptor Ahí está Adelántate un poco No importa Hay muy poca audición Ahí Por eso Así que Pásate Hay poca audición No Búsquete Uno Que Lago Creo que está Búsquete A Lago O A ver Quién más está Hay otro Bueno Y Como tú Ves que El haya De qué manera Tuvimos la fortuna De Que Se dieran las cosas Para nuestro país Ahí está Lago Lo pesqué En forma Escuchemos lo que dice Bueno Lago Hace un pequeño recuento Pero dice que Está muy difícil La situación Con ellos Puesto que Chile Ha sido Mucho Demandado Los atacados Han habido O sea Él dice Para la política De los Bolivianos Le va a ser Bastante Le ha hecho Muy mal El presidente De Bolivia Porque No No ha sabido Pololearnos A los chilenos Siendo que Podríamos Y hay muchas Versiones Hay versiones De que Podríamos hacer Un pequeño Treque En cuanto a que Ellos ponen Gas Y nosotros Podríamos ponerle Bueno No quiero hablar Más de eso Porque posiblemente Estoy hablando Más de la cuenta Pero Es posible Que Los países Que estamos Somos hermanos Debiéramos Ya Es tiempo Que ya Debiéramos Estar unidos Le estamos Haciendo Un buen Favor A los países Que están Desarrollados Que estemos Agarrados De las mechas Tanto con Los peruanos Los argentinos Y los bolivianos Cuando debiéramos Ser un país Completo Llamado Chile Pero bueno No es así Lo digo En son Bastante Que busquemos La manera La manera De Llegamos lo que dice Lago Llegó a cabo De una relación Odiosa Descalificadora A ratos Mentidosa Muy agresiva Con una campaña De civilización internacional Inaceptable Pero hacía muy difícil Yo espero Que el día de adelante Cambie ese tono Que el presidente Morales Porque el día de ayer Decía que hay que Abodecer los fallos Internacionales Vean que la relación Con Chile Tiene que cambiar Y el que decidieron Hacerlo Y dije hace tiempo atrás Que él no era Un interlocutor válido Porque había degenerado Fue un asunto de Chile Y sabía degradado Al final Digo que eso va a tener Un costo interno En Bolivia No me corresponde a mí Los bolivianos Sigan la autoridad Que yo estoy perdiendo Pero conversar Con el presidente Morales Se hacía cada vez más difícil Con este fallo Prácticamente imposible Bien Senador Ricardo Blago Fue El que decidió Esta comisión Unida A la decisión De la administración De la cámarra De la administración Y no está Contada ¿Qué es lo que Y bueno Ahora creo que El gran desafío Es si Bolivia Va a cumplir Con este fallo Porque Chile Dijo que nosotros Debemos a cumplir Salir a bien Regular o mal Porque respetamos El derecho internacional Porque tenemos Apego a los tratados Ahora Bolivia Entonces el gran desafío Se va a cumplir Y eso creo que Es muy importante De tenerlo en cuenta Y la comunidad Internacional Va a estar mirando Va a estar observando Y para Chile Bueno Es un gran triunfo Un equipo aquí Que trabajó Incasablemente De juristas Y historiadores Expertos publicacionales Y esto dio Un buen resultado Y cuando Chile Aparece unido Con la unidad Nacional Con la camiseta De Chile Las cosas van bien Y por eso Que estoy tan Satisfecho De este resultado Y de este partido Con el poder legislativo Con los diputados Y senadores De la rúmula Así que Un gran día para Chile ¿Por esto Se sacó la permanencia En el cuarto Bueno No sé Ese es otro tema Creo que ahora Se podrá Conversar Con Con menos presión Y pensando Pensemos Que esto Para utilizar Un chiste Que es conocido Por todos los chilenos No debiera ser El sofá De dolor Porque El salirse Del patro Bogotá No significa Que Chile Queda inmune A demandas Internacionales Porque Somos parte De la comunidad Internacional Y hemos firmado Muchas convenciones Que eventualmente Tienen como solución De la controversia La haya O arbitraje De modo que Esto hay que Conversarlo Con tranquilidad Y habrá mayor Tranquilidad Ahora Que la corte Nos ha dado La razón La corte Al final Te parece Una posición Que no sería Para evaporar Bueno Pero Pero hay que ver Si Bolivia Va a cumplir Y Bolivia Tendría que cumplir Cuando la corte Ha dicho Que no hay Ninguna base Para una Aplicación Política Que Chile Nunca Se ha obligado Políticamente Entonces Si va A la corte Permanente De la Que sería Una manera Artificial De tratar De no Apegarse A un fallo Que ha sido Claro Por lo tanto De modo que Bueno Ahora El tema Está En el campo De Bolivia Lo que te mencionaba De De Jerarcas Que están Haciendo Un recuento De que manera Nuestro país Según ellos Dicen que han Hecho bien Las tareas En el fondo Es una gran verdad Pero O sea Mirándolo así Suficialmente Porque Debería ya Hace mucho tiempo Haber tenido ya Buenas relaciones Con los bolivianos Con los peruanos Y con los argentinos Porque Debiéramos ya Tener un sentido De De Sudamérica A ser unidos Y no hacerle el show A los A ellos Les encanta Que nosotros Nos estemos agarrados Divididos Y con ganas De comprar armamento Más armamento Y más armamento Para que acontezcan Lo que está pasando En nuestro país Estos abusos Que han habido De parte De Las autoridades Del ejército Que también Te lo trajimos Más adelante Te vamos a hablar De algunas Fraudes Que han acontecido En nuestro En nuestro país No sé Carlos ¿Qué más tienes Cercano? Sigue con Bueno Sigamos escuchando A nuestras Autoridades El Jergorio Haciendo Gargarita Del chilenismo Que Sinceramente No sé Yo No me la trago Eso Debiéramos Buscar la manera De unificarnos No de dividirnos Y ser Más poderosos Nuestro país Que somos Nuestro país Hemos sido millonarios Hemos tenido Cobre Para pagarle Los estudios A todos los estudiantes A la tercera edad Gratuita Ser gratuita Toda la locomoción Colectiva Todo eso Se ha ido Por la borda Y nadie Nadie Ha sacado la cara Por los viejos Por la tercera edad Y por los estudiantes Por eso Te reitero Por eso Ha habido Una Alicaído O una Alicaída Mujer Que De 15 mujeres Que En un parto Aparecen 70 Extranjeras Ganándole En los partos En nuestro país O sea El 70% Son extranjeras Que vienen a tener El hijo A nuestro país Y El 15% De las chilenas O sea Hemos bajado Estamos bajando Cada vez más Así que Nos conviene Que vengan Los extranjeros Porque de repente Van a desaparecer Realmente Los autóctonos Pero bueno Somos un país Pluri Un pluri De países Que hay De todos los países En nuestro país Y tenemos que aceptarnos En el fondo Bueno Eso es lo que yo Te menciono Y te doy A entender A la manera De De población No No palabras Académicas Ni rebuscadas Escuchemos Hubo esta entrevista Que es bastante grata Depende de dos Como para bailar el tango No es una decisión Bilateral Que Chile puede hacer Si es que no hay Una respuesta positiva De parte de Bolivia Pero creo que eso Es algo importante Ahora Hoy día Lo importante Es que se ha rechazado Una supuesta obligación De negociar Jurídicamente Un acceso sobrano Al mar En favor de Bolivia Eso no existió Así lo dijimos En la corte Así lo presentamos En numerosos documentos Y así lo alegamos En la corte Y la corte Nos ha dado la razón Esto es un día Muy importante Para Chile Y que la decisión De la corte Haya sido Dos puntos a tres En definitiva Con nuestra confundencia ¿Te llamas a pensar Que esperábamos Un falso de la dictadura? Bueno yo había hecho Un cálculo Donde ganábamos Por alrededor De dos votos De dos efectos Pero creo que convencimos Mucho mejor a la corte De lo que nosotros mismos Creíamos Así que Estoy muy satisfecho Con este momento Con el trabajo Que hicimos Yo me he dedicado Cuatro años Prácticamente Una parte de mi agenda Fue el caso Bolivia-Chile En La Haya Y bueno Este es un momento Muy importante Donde está culminado Y me han llamado Varios de los que Estuvieron involucrados En este caso Y con mucha felicidad A ellos también Muchas gracias Tanto Muñoz Tex Y se desarmó Totalmente Le dan un daño enorme A la relación De bolivianos Y hay que ser En eso generoso Y por supuesto Que el gobierno Tiene que aprovechar La sección Proactiva Que debemos Repartir ¿Usted sería Yo? ¿Perdón? 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 Continuando hacia A los Huracán Operación Huracán En la cual Tenemos ahí A la diputada Parra Que lo hace Andrea Parra Que nos hace Un pequeño recuento De toda la situación Y otras cosas Que tuvimos Una yayita Con la diputada Porque Hubo un momento En que A ella le molestaba Que Los periodistas Le sacaran fotos Y qué sé yo Porque estaba pesado El ambiente Escuchemos lo que dice Nuestra Nuestra diputada Escuchemos Lamentablemente Los asesores Del oficialismo Han estado ausentes De estas Reuniones Donde pretendíamos Hacer un informe Coordinado Entonces Para efecto Se logra entender Que puede que tengamos Mirada distinta Respecto de los temas Y por tanto Les he propuesto Que trabaje El oficialismo En conjunto En base a una pauta Y por otro lado Que Los asesores Y los parlamentarios De oposición Hagan un informe Propio Que después Consensuaremos Nosotros En las próximas Sesiones Acordaron Trabajar El martes 9 Así es ¿Qué va a pasar El día Martes 9 De 9 A 10 De la mañana Vamos a revisar Los borradores Del oficialismo Y de la oposición Y vamos a buscar Los puntos en común Y en aquellos En que no Por supuesto Tendremos Que ya elaborar Una propuesta Un poquito más precisa Para votarla En la sesión Posterior ¿Para extender El plazo? Esa es la idea Yo creo que es necesario Que extendamos Un poquito más Porque ciertamente Esto es un tema Grande Donde nosotros Queremos hacer Una mirada Bien profunda Respecto de lo que Es la ley De inteligencia De lo que dice Relación Con los derechos A la privacidad Y con la vulneración También de derechos Del mundo mapuche Diputada ¿Hasta cuándo Podrían extender El plazo? Yo creo que no más Hay 15 días Posterior al término De la comisión Perfecto ¿Y cuál cree usted Que van a ser Las principales conclusiones Que ustedes manejan En manera general? Bueno Sin duda Este es Un hecho Que Ha marcado Un hito En la historia Del país En términos De cómo se Vulneraron Muy groseramente Los derechos De dirigentes Mapuche Creo que en eso Vamos a estar Absolutamente De acuerdo Y también Nos ha permitido Visualizar Cómo Hoy día Tenemos una Ley de inteligencia Absolutamente Obsoleta Mal usada Donde también La institucionalidad No ha estado A la altura De lo que significa Enfrentar Un conflicto Como el que Se vive En la Araucanía ¿Y los principales Desacuerdos Que tienen Entre oficialismo Y oposición Para las conclusiones? Bueno A mí Lo que me da La sensación Es que el oficialismo Siempre ha querido Marcar Marcar un hito Político En términos De que esto Fue una operación Manejada Desde el gobierno Nosotros No Hemos formado Jamás la convicción De eso Muy por el contrario Muchos de los invitados Han señalado Que esto Claramente Quedó Enmarcado Dentro de una operación En carabinero Y probablemente Nos queda La duda De la participación De los fiscales Que eso lo determinara La justicia Aun cuando Han habido señales De que Si por lo menos Habría algo De participación De los fiscales Yo diría que Esos son Como los Como los temas Digamos Más Más relevantes ¿Hay algún tema En el que ustedes Quieran ver Respecto a la No se va a No se va a No se va a También claro Que las conclusiones Estigadoras No pueden sancionar Pero los diputados Si pueden hacer Recomendaciones Por ejemplo De modificación Los alcances Que se podrían Investigar Y perseguir En todo el que Han determinado En sus cargos Mire yo diría que Nosotros debiéramos Me parece que Lo lógico Es que nosotros Por lo menos Hiciéramos Algunas propuestas Legislativas En términos De lo que significa El resguardo De la privacidad De los datos El respeto Por los derechos humanos El respeto A los pueblos originarios Y por supuesto Un cambio Fundamental A lo que significa Hoy día La ley de inteligencia Y el funcionamiento De las unidades De inteligencia Particularmente En carabineros Yo creo que Esos son los puntos Centrales Muchas gracias O conversar con Que es ahí El mueve todo Diputada Cortito Lo mío Lo mío es cortito ¿Va a citar de nuevo A los generales De carabineros? No No La etapa de sesiones Ya finalizó Nosotros estamos En una etapa distinta De términos Ya de la comisión Y más bien Lo que vamos a hacer Hoy día En los próximos días Es trabajar En el informe En el informe De las conclusiones De todo lo que pudimos Revisar En esta comisión Investigadora Diputada Esa citación Que dieron Es para También para los Periodistas ¿O no? La próxima Que O ya Más De Sí, yo creo que Es más bien Una reunión de trabajo De comisión De comisión Donde vamos a Revisar Digamos Los distintos Borradores De los dos Conglomerados Más grandes Oposición y Oficialismo Y más bien Es una reunión De trabajo Yo creo que La última Sí, por supuesto Van a estar invitados Sin lugar a duda ¿Vas a ir la fecha De término Diputada? La fecha De término Oficial Es el 19 de septiembre Pero Dado Digamos Las dinámicas Que se han dado Particularmente El oficialismo Todavía no tiene Listo su informe Hemos decidido Seguramente Prorrogar Unos días más Diputada Ese Ese mapuche Que tuvieron Guala Que Ha sido Bastante nombrado No tiene nada Que ver acá Con Operación Huracán ¿No? No Con Operación Huracán Nada Con Tema Mapuche Entiendo Digamos De que Él Reivindica También Los derechos Mapuche En Argentina Pero No No tienen Ninguna relación Con el tema Operación Huracán Eso Eso sería Eso sería Diputada Ha sido Muy gentil Y se ha destacado Por su amabilidad Algo Algo Parece que Seguramente Algo le dice Su mente Muy amable Bueno no le importan Los medios de comunicación Pequinos Son los que de verdad Llegan a esperar Son muy gentil Muy gentil Muy amable Gracias diputada Bueno Yo lo que te decía De que Precisamente La operación Huracán Ha sido Prueba para Incriminar a los A los detenidos Y de la existencia De los delitos La falsificación De instrumentos públicos Y la obtención De investigación De asociación Ilícita De los Mapuches Y todo esto Es un gran Show Que Va a salir Está saliendo Ya Y tuvieron Suerte divina Los Mapuches Que En operación Huracán Eso es lo que Te tengo Como Como Claro Y acá tenemos Ya Lo invadió El tema Precisamente Que es bastante Conflictivo Es el tema De Los militares Los militares Acontece Que Los militares Han tenido Han tenido Un drama Pero muy especial Con nosotros Y Espera un poquitito Resulta de que Hubo una compra Una compra Una buena compra Donde Diputado Brito Francisco Tengo que Manifiesta El diputado Brito De que Francisco Calis Y comandante General Ricardo Martínez Con un reportaje Del 9 de junio Que obliga Al ejército Ojo Al ejército Una auditoría Una auditoría Donde Resulta que Todo esto Fueron Para evitar Esto Se repita Decía El diputado El diputado Brito Que se repitan Estos abusos Y fraudes Que han hecho En La jerarquía Castrense Y Que es lo que Acontece con esto Esto Precisamente Se está viendo En En esta persona Que tú estás viendo Aquí En 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 el canal Haciendo Comentarios Y son comentarios A lo que yo decía Comentarios Bastante Ciertos Escuchemos Lo que dice Él Se me vengan a decir Que está todo ordenado Que está todo bien Si un caos Que van a hacer Se desfalco Ya está hacia arriba Entonces esto Y el que termina Dos Segunda situación Que no hay ninguna Mención Amar Voy a leerles Dos frases textuales Que están en el estudiante Dos Si se quiere Confesión Relato El primero Es un suboficial El suboficial González Palomino Imputado De los que está Procediendo la condena Cercado al Jean Hureta A quien también está Procediendo la condena General Hureta Que está procesado Por 1.700 millones De trabajadores Fíjense La clase textual De los que están De los que están De los que están Que en Famares Se compraban repuestos Y luego los entreban En el ejército Por un médico mayor En ciertos casos Se encargaban De reparaciones Afamales Pero no se realizaban Y quiere González Palomino El asistente De la luneta De la dirección De mantenimiento Encargado De todas las compras Para mantenimiento ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso Solo para efectos De reglamentos Que se dirija Al presidente Ok Después Lo que es más grave La ministra Generalidad Asume Asume Que se hizo Francisco Calis Y comandante Hoy Los años siguientes Que nos tocan En esta legislatura Se tengan que constituir Más comisiones investigadoras Queremos proponer Las reformas En política pública Para que esto Sea cada vez Menos probable Y creo que todo Va orientado A que los recursos La gestión de compra Y de colisionamiento Siempre esté en manos Y control del poder civil De esta forma Los militares Se preparan Y se desarrollan Siendo militares Y el poder civil Donde están los contadores Los administradores públicos Los expertos en finanzas Se dedican A administrar los recursos Una buena distinción Creo que Es hacia donde Se encamina El trabajo De esta nueva Comisión Justicia Diputado Hablaron De un general Que se cambiaba auto Cualquier cantidad Es el que yo creo No llegue tarde Por eso No, no ¿Quién sería Ese general? O sea Al parecer El excomandante En jefe El señor Juan Manuel Fuentealba Tendría un patrimonio Importante Que no tiene como Justificar Estamos hablando De miles de millones De pesos Depositados A su cuenta Y a la de su esposa María Pinochet Tanto en cuentas En Chile Como en el extranjero Siendo que Recibía Un sueldo mensual De cercano A 4 millones De pesos Esto levanta Serias dudas Y también Lo que nos preguntamos Es cómo la unidad De análisis financiero Del Ministerio de Hacienda O el mismo Servicio de Espuestos Internos No son capaces De levantar las alertas A tiempo temprano Por eso Vamos a Citar Al Servicio de Espuestos Internos Y a esta unidad Para conocer Cómo la realidad Y a monitorear Tenemos Distintas Adictas Milico Y eran Inclusos oficiales Que mal utilizaron Recursos Acá estamos hablando Principalmente Del alto mando De la institución Y eso es lo grave Eso es lo más preocupante Y eso es lo que amerita Un trabajo Muy muy fuerte Para hacer los cambios Que el ejército Necesita Ese general Que usted mencionó Es del señor De los anillos Que le decían O no No sabría Con los autos Que utilizan Más de 20 autos De lujo Yo creo que son Razones suficientes Para poner Las lupas Sobre cualquier ciudadano Y no sé Si ese es el nombre Que se le habrá conocido Yo no lo conocí así Pero sí sé Que él Al igual que Todos aquellos Funcionarios públicos Deben resguardar El interés público Y si es que Cometen algún Alguna irregularidad O delito Esto tiene que investigarse Sancionarse Y nosotros Hoy como Estado Tenemos que tomar las medidas Para que no vuelvan a ocurrir No puede ser Que personas Que hayan sido procesadas Por mal utilización De fondos En el ejército Hoy estén Aún en servicio activo Y eso es una de las preguntas Que le vamos a hacer Al comandante en jefe El señor Ricardo Martínez Cuando recitaremos Prontamente también A esta comisión Muy gentil Diputado Por eso Y lo he visto En la cámara En otras Comisiones Espero que Maravilla Soy canal 8 Somos un canal ¿Cómo se llama? Comunitario Trabajamos gratis Siempre cubrían Las conferencias Que hacíamos De derechos humanos Acá Con la familia Manuel Gutiérrez Chivado Paola Soto Así que Muy bien Diputado Muy gentil Muy amable Vale gracias Bueno Te reitero De los sobornos Que estaba haciendo El ejército Y de Las 120 propiedades Compra marcada Melico gay Todas esas cosas La tiene Precisamente En este instante Este diputado Que nos dio la cuña Y que Realmente Los sobornos Que están haciendo Estos fraudes Y malversaciones Que el diputado Brito Tiene que De nuevo Encontrarse Con estas fraudes Que Reitero Han habido No hay No hay respuesta Para estas cosas Porque hay una burrá De millones Que Cuentan Los Los diputados Cuando Los que estaban Haciendo Esta Estaban Poniendo en telejuicio A A Estos señores Que estaban Imputados Dijeron Precisamente En la fiscalía Parece que Hubo un error De cero O estamos Leyendo mal No puede ser Tanto Burrá De millones De millones De millones Entonces Pidieron una Segunda Respuesta Y la segunda Respuesta Le dio los mismos Cero 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 Esos ceros De los millones Seis cero Más Cero Seis cero Más Entonces Ahí realmente Recién Se dieron cuenta La burrada Del fraude Milico Gay Y otras Cosas Que han acontecido En este instante Y Bueno Te reitero Estos fraudes Es necesario Que Canal 8 Estamos Estamos En la cresta De la ola Con estos Fraudes Vamos ahora Con La comisión De Quintero Puchuncabí Y Ventana Y otras Realmente Ciudades Que se están Asfixiando Y Canal 8 Precisamente Está dándote Te lo hace Llegar a tu casa Vamos Carlos Tíralo 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 Los instrumentos de gestión ambiental. Nosotros no tenemos una competencia amplia en la gestión ambiental, sino que el legislador nos dio ofrecerse solo para fiscalizar y actualmente sancionar los que se deberían ser instrumentos de gestión ambiental, que son las resoluciones de la gestión ambiental, las normas de visión, las normas de realidad y los planes de contaminación, actualmente también, por ejemplo, que lo que pasa. Las resoluciones de la gestión ambiental, entonces, el primer grupo de instrumentos que nosotros tenemos que fiscalizar. Hoy día en Chile hay más de 15.000 otras resoluciones de la gestión ambiental vigentes. Tenemos 27 normas de visión, 20 planes de prevención y disminución, 16 normas de realidad, más de 15.000 programas de cumplimiento y, recientemente, lo que tiene que ver con la gestión ambiental y el punto de vista. Gracias por ver con la gestión ambiental. Para el universo de instrumentos de gestión ambiental tenemos que utilizar, tenemos una adopción a la gestión de la producción nacional. Nosotros definimos un concepto que hemos denominado unidad fiscalizable, en el sentido de los proyectos. En el sector, los cuales tienen, están subyendo, digamos, a algunos o a varios, o a algunos, o a varios ejemplos. Esa unidad se llama unidad fiscalizable, como digo, uno podría hacerlo en el proyecto. Hoy, un día, en Chile, hay más de 12.000 unidades fiscalizables que están en medio de nuestras competencias. Por eso, los unidades fiscalizables, los principales unidades fiscalizables de la vallega de Quintero. Nosotros grabamos 10 de esas unidades fiscalizables. Esas 10 unidades fiscalizables, a la fecha, tienen 59 resoluciones de legislación de presupuesto. Canal 8 se suma al dirigente de pescadores que fue asfixiado solo por dar a conocer precisamente la temática que están sufriendo estas tres ciudades. Se están asfixiando y Alejandro Castro dio a conocer esto. Fue uno de los primeros que estaba haciendo notar esto y tomándose las calles, buscando la manera para hacer, para que llegara a ser conocido antes que aconteciera todo lo que aconteció. Pero antes de hacer andar esto, él estaba de los primeros haciendo precisamente esta cosa de barrio, precisamente el dirigente que fue asesinado y asfixiado. Canal 8 se suma precisamente a este pescador que fue asfixiado solo por el puro hecho de dar a conocer, por dar a conocer la temática de Puchoncabí, de Ventana y de otras ciudades, de estas empresas que fue asfixiado solo por el puro hecho de que están asfixiando a toda esta gente que son todos chilenos solamente por no tener más medios de vivir allá. Así es que Alejandro Castro, dirigente, Canal 8, se suma a tu... y te saluda a tu lucha. Vamos con esta entrevista que va precisamente a nombre de Alejandro Castro. Ah, qué bueno. Señor Golden City. Su nombre... Andrés Longton. Bien, diputado. Bueno, la visita de su presidente de Ambiente, ¿cómo lo dejó usted más claro con la situación que está ocurriendo en su zona? Sí, bueno, él nos clarificó algunos puntos con respecto a los procedimientos administrativos asesinatorios que están llegando contra las empresas a que se le formularon cargo. En ese sentido, obviamente nos señaló las etapas que las sanciones no son de barrio, obvio. Hay un procedimiento de buen medio que tiene que ver con el debido proceso. Pero por otro lado, también nos planteó la inquietud a todos los diputados respecto a aquella infraestructura que no tiene resolución de calificación ambiental y que precisamente por aquello no puede fiscalizar la superintendencia medioambiente. Y ahí es donde eventualmente se podrían haber producido ciertos episodios respecto a ciertos hidrocarburos prohibidos y ciertos hidrocarburos como el mercaptano que se detectó en GASMAR respecto a que como no tiene una resolución de calificación ambiental, obviamente que los procesos, la infraestructura y el funcionamiento es mucho más distinto porque no tiene un sistema de evaluación ambiental. Y en ese sentido, obviamente que hay que verificar con el SEC y salud los procedimientos que se han adoptado respecto a esos puntos y obviamente que nos deja claro, más que claro, que hay que endurecer las normas de emisión y de calidad y que si eso no se hace, obviamente, él está imposibilitado de poder formular cargo a más empresas porque precisamente los sistemas él arrojan de que están cumpliendo conjuntamente con eso, con la norma horaria. La norma horaria es fundamental, que la norma horaria sea cada una hora y no cada 24 horas porque esto es lo que nos produce estos PUF de PIC de contaminación que obviamente que pueden haber eventualmente producido las intoxicaciones en la población pero yo sigo insistiendo respecto a ciertos hidrocarburos que no están regulados y que no tienen resolución de calificación ambiental. Yo creo que ahí hay un vacío que hay que regular y si es necesario extender la resolución de calificación ambiental a todas las empresas que no tienen, hay que hacerlo precisamente para asegurar un debido recuerdo respecto a la normativa, que hoy día no está vigente, pero sería bueno que se extendiera a aquellas empresas porque todos sabemos que las sanciones de la SEC son menores y obviamente que ellos no determinan un daño ambiental, solamente determinan un daño en la salud. Entonces, obviamente que hay hartos puntos que abarcar, hartos pasillos que hay de manera legislativa y otros que obviamente está abordando el ejecutivo. O sea, no tienen armas, me decías, ¿no? Tienen armas, o sea, hoy día la superintendencia medio ambiente, ¿cómo decirlo? Tiene uñas, pero no tiene dientes, porque tiene esta media. Es un león sin... Es un león sin garras. Sin garras, sin dientes. Y sin dientes. Tiene algunos dientes, tiene algunos dientes, pero le falta completar la dentadura completa. Para eso, obviamente, hay que modernizar la legislación ambiental. Ya. Y ahí me preocupa mucho aquellos lugares que no puede fiscalizar la superintendencia medio ambiente precisamente porque no tiene resolución de calificación ambiental. Y ahí es donde hay un vacío porque obviamente los requisitos para poder funcionar fueron mucho menores de lo que se establecieron con posterioridad. Entonces, ahí, por ejemplo, el caso del mercaptano en Gasmar, hay cierta fuga que no pudo indagar más allá la superintendencia medio ambiente y remitió lo antecedente a la SEC. Pero ahí es donde hay un punto que a mí me parece que es sumamente interesante porque estos gases producen los mismos efectos que en definitiva produjeron los episodios de intoxicación en la población. Muy gentil, muy amable. Lo veo muy apurado. Muy apurado, sí. Ahí está los chimedos en otro lugar. Listo, chai. Bueno. El medio ambiente, el ecosistema está relegado a tercer y cuarto lugar en nuestro país y eso no puede ser. Tenemos que cuidar nuestro nuevo ambiente, darle prioridad, porque también estamos, de esta forma, recordando la salud a las personas. Lo que dijo al principio. Lo que dijo al principio, ya. Que es importante fortalecer la fiscalización de la superintendencia medio ambiente. Hoy día hay tres fiscalizadores en la región del Paraíso y conjuntamente con ellos tienen muy pocos recursos. Entonces, estamos hablando de superintendencias que tienen el cuatrible recurso y es necesario, obviamente, complementar y darle mayor atribuciones y recursos a la superintendencia medio ambiente para, obviamente, fiscalizar de mejor forma y llegar a... y prevenir, así que también de mejor forma, los episodios contaminantes. Agradecido. Gracias. Chau. Chau. El superintendente Christian Fran, Fran Tarot, precisamente, se ha dedicado a la fiscalización de 12.000 empresas y manifestaba que tenía, creo que tenía, no sé si eran tres fiscalizadores para esas 12.000 empresas. Entonces, justo lo que decía el diputado anterior, manifestaba de la fiscalización de... precisamente de esta gente, que ponía el ejemplo que era un león que no tenía diente, rugía, poderoso, siento, pero para nada. Entonces, es un buen ejemplo y va dirigido al superintendente Christian Fran, Torud, que hace la fiscalización de 12.000 empresas y parques industriales de... precisamente de Quintero, que reitero, le ha costado la vida a un trabajador pesquero, de nombre Alejandro Castro, que fue asfixiado y se presume que fue eliminado por dar a conocer lo que en este momento a ti te ha llegado a tu casa. Eso sería lo que tenemos Canal 8 para ti, vecina. Lo estaríamos viendo el próximo sábado y a la misma hora. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!